Hola a todos. Afife, ¿cuánto tiempo crees que podrá soportar Nursá de Mirjalli viviendo en un barrio tan pobre con un hombre desconocido? Nursá, ya es suficiente, mamá. Afife, está bien. Tengo una propuesta. Orhan, no dejes que tus buenas intenciones se interpongan entre nuestra felicidad. Orhan e Ira salieron a casarse. Pero Ira dijo que no quería casarse sin la aprobación de Afife. Por eso Ira renunció a casarse con Orhan por ahora. Afife fue a hablar con Nursá y Kenan. Afife pensará que perderá a Nursá después de Nihan. Por tanto, Afife hará una oferta a Nursá y Kenan. Kenan y Nursá dirán que no necesitan mucho dinero para ser felices. Afife dirá que quiere que Kenan viva en la nueva mansión con toda la gente de Demirjanli. El deseo de Afife es humillar a Kenan en cada oportunidad y hacerle renunciar al matrimonio. Al hacer esto, Afife en realidad está alejando a sus hijos de sí misma. Afife no debería interferir en las vidas de Nursá y Orhan. Mientras Afife intenta proteger a sus hijos, los hará infelices. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Afife insultó a Kenan y dijo que él y Nursá nunca podrían ser felices. Afife nunca aceptará ni a Ira ni a Kenan. Ira y Orhan saldrán del coche e irán a hablar con Afife. Orhan conoce muy bien a su madre y dirá que nunca permitirá que se casen. Orhan quiere ser feliz con Ira. Sin embargo, Ira a Afife dirá que no pueden ser felices mientras están tristes. Gracias. Gracias.